Buen día a todas. Buenas tardes. Gracias por venir a Plurales. Mi nombre es Gustavo Aguilera y soy presidente de esta ONG. Acompaña a Verá Poncebeti, a Andá por ahí Diego Cetinaro, que son miembros de Plurales. Contarles que Plurales es una ONG que trabaja hace un poco más de un año en San Fernando. Un poco con una intención de generar espacios donde la gente pueda desarrollarse. Fundamentalmente de pasar, como decimos, del yo a nosotros. Dejar de ser un poquito yo y comenzar a pensar en nosotros, como comunidad, como sociedad. Y desde la pluralidad, respetando las diferencias, la diversidad y valorando esa diversidad, nosotros estamos trabajando mucho en eso, tratando de promover acciones o actividades que permitan que la gente pueda expresarse, pueda crecer en este marco. Bueno, Leticia es una vieja conocida nuestra, llevamos con mucho la familia, con muchas caras conocidas por acá. Participó hace un tiempo en un concurso que fue el arte de correo que hicimos en esta casa. Fue una experiencia gratificante que tenía exactamente como consigna cómo dejar de ser el yo para salir nosotros. Leticia participó, nos vinculamos y nos propuso hacer el cierre de taller en este lugar. Nos pareció una brillante idea. Así que bueno, acá estamos dándole la compañía a ustedes, a Leticia, felicitándola a ella y a todos los alumnos por el trabajo que se presentó, por el trabajo que se presentó, por el movimiento. Así que bienvenidos a Durán, es una casa que está abierta para todos ustedes. Así que bueno, en este diciembre, que es un diciembre así movido, corrupcionado, bienvenidos a esta casa, que pasen un polizaño, un poco tiempo, las policias fiestas, y que el año que viene es un año bueno para el argentino, un año de prosperidad y desarrollo para nuestra patria. Así que muchas gracias por la presencia y bienvenidos. Gracias. Gracias.